Hoy en José Luis Incentura Una lluvia de imitadores de tus estrellas preferidas El cuanga con Rocío Jenny Rivera y Paquita Que le vienen a dar duro a los hombres Un mano a mano de bellas Paulina Rubio, Talía Y un cierre de sorpresa Comienza ahora en José Luis Incentura ¿Qué dice? ¿Todo bien? No estamos Hola Lucas ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Chiquitín Gracias ¿Cómo estamos? Excelente Tomen asiento, están en su casa Hoy les tengo un súper, súper, súper programa Miren nada más a quién vamos a tener Obviamente son las dobles Tenemos a Gloria Trevi A Yuridia Escuchen, Yuridia Maria Carey Diana Ross Tenemos a Juan Gabriel y Rocío Durcal Aquí juntos Tenemos a la diva de la banda Jenny Rivera Tenemos A la que le tira el chiquilín Y a todos los hombres Paquita del Barrio Tenemos a Paulina Rubio También Y luego Más adelante Tenemos a Talía Hombre Tremendo show Vamos a empezar con música Como se merece Ella es la chica Que se desboca En el escenario Y siempre está Viene loca Chiquilín Prepárate ahí la cola Amárratela bien Porque está acá Un aplauso para Gloria Trevi Todos lo miran Tú me hiciste sentir Y siempre está En el escenario De la noche A la noche Me hiciste sentir Pero Que no otra Nos ha llegado Porque no sé No sé No sé No sé Y miré la noche que arroba, tú le dame desde cueva. Y todos me tiran, me tiran, me tiran, me tiran, porque todos me tiran. Y todos me tiran, me tiran, me tiran, porque hago lo que toco y se atreverá. Y todos me tiran, me tiran, me tiran, al gusto de envidia, pero al final, pero al final, pero al final, todo es clara. Y me hiciste sentir que no valía, y mis lágrimas cayeron a tus pies. ¡Fuerte! Y miré la noche en este mundo me quedaba, yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el café, tú me despidí de reina de tu seta. Todo me repite y era bendita a mi la sala. Fuerte, me escuché gritarme, pero tú estás de allá, tú a depararme. Y me miré la noche y ya no era oscura, era ver, tu mente juega. Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy linda, porque todos me tiran. Y todos me miran, me miran, me miran, porque hago lo que toco y se atreverá. Muy bien, bienvenida, ella fue Gloria Trevi. Y bueno, ni se sienten, porque ahora va a venir la chica que canta como yo. Nadie te ha amado, un tremendo éxito en toda la Unión Americana, México y Latinoamérica. Aquí está, interpretado por Giovanni, es Yuridia, música que venga. ¡Gracias! 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 Tú no vi las flores más, chicas, y el sol frío en tus ojos al mirar. No, no vi la realidad, me ibas a dejar Dicen que la vida no es como la ves Para aprender hay que caer Para ganar hay que perderlo Lo di todo por ti Lloré y lloré y juré que no iba a perderte Traté y traté de negar este amor tantas veces Pero si mi alma solo ni el valor Si al final yo te amaré demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Cada hora, una eternidad Cada amanecer, un comenzar Ilusiones, nada más Qué fácil fue soñar Tantas noches de intimidad Parecían no acabar Nos dejamos desafiar Y hoy nada es igual Sé que en verdad el amor al final siempre duele No lo pude salvar Y hoy voy a pagarlo con creces Si mis mágrimas fueron en malo Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Que esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo, nadie te ha amado Que esta vez la pasión ha ganado Traté y traté de negar este amor tantas veces Oh, no, si mis mágrimas fueron en malo Si al final yo te amaré demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Esa vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo, nadie te ha amado ¡Otra! 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 Todo momento ¡Wow! ¡Qué barbaridad! ¡Qué tremendo estilo! ¡Qué tremendo arte! Ustedes estudian los movimientos Vamos primero aquí con Angie Angie, Gloria Trevi En una ocasión te tuvimos como Mónica Naranjo ¿Te gusta la música así bien alocada? ¿Por qué? No sé, yo creo que viene uno de parte de uno Trata uno de buscar lo más parecido Que le quede a uno Y es lo que más le gusta Me parece bien. Vamos ahora aquí con Giovanni, quien interpretó a Yuridia. El parecido es increíble. Él es idéntica, ¿no, oiga? Es bien parecida. A ver, ¿cómo tú dijiste yo voy a inter... Mira, ahí está Yuridia y aquí estás tú. Y mira, es idéntico el parecido. ¿Quién te dijo, oye, te pareces a Yuridia? Tienes que interpretarla. Ay, ya me habían dicho otra. Cuando empecé a hacer esto, ya me decían mucho y la empecé a imitar. Muy bien. Nos queda un minuto antes de irnos a comerciales. ¿Has interpretado anteriormente a alguna otra estrella? Sí. ¿A quién? A Lucero, a Ana Bárbara, a Paulina Rubio. Bueno, te invitamos más adelante que vengas como ellas. Pero por lo pronto, aquí está el aplauso del público por su talento. Más adelante, señores, tenemos a María Carey, Diana Ross, Rocio Durcal y Juan Gabriel, Jenny Rivera, Paquita del Barrio, muchísimas más Thalía, La Chica Dorada. No se muevan porque hoy tenemos lluvia de estrella. Regresamos, volvemos. Gracias, gracias, gracias. Tomen asiento. ¿Cómo estamos? ¡Bien! Excelente, nosotros tenemos un super programa. No perdamos tiempo hablando. Vayamos de una vez con las estrellas que nos acompañan cantando la canción Fantasy. Ella es Mónica. Un aplauso para María Carey. Música que venga adelante. Música que venga adelante. Música que venga adelante. ¡Gracias! 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 Gracias, tomen asiento por favor ¿Cómo estamos? Vamos aquí con A Mauri El parecido con Diana Ross es increíble ¿Dónde tú actúas por las noches? ¿En qué lugar la gente te puede ir a admirar? A veces, bueno ahorita estoy en Plaza En Plaza, ¿es aquí en Los Ángeles o dónde? Sí, aquí en Hollywood En Hollywood Boulevard, por ahí Siempre te habíamos querido invitar Pero siempre estabas bien ocupada Así que gracias porque estás acá hoy finalmente Muy bien Rápidamente a ti, Mónica ¿Dónde la gente te puede admirar? ¿Dónde haces tus shows? En Circus y en la arena Ok, muy bien Vamos aquí con Giovanni ¿Dónde haces tus shows? Hay un club muy famoso ahí por la Santa Mónica Boulevard Y la Western que se llama Tempo Club Tempo El Tempo, ahí haces tus shows Muy bien, ahí te pueden ver Y rápidamente con Angie ¿Dónde la gente te puede ver? Sí, que es Sabina Y hay un lugar que se llama La Zona Rosa Que está sobre las cervezas Chávez y la Micho Muy bien, ya sabe el público Ahora, también Hemos traído a estos personajes Desde Tijuana, Baja California, México Norte Están acá interpretando a Rocío Durcal y Juan Gabriel Ellos son Jerry y Cheche Música que venga cantando la canción Fue un placer conocerte Rocío Durcal y Juan Gabriel Música adelante ¡Más ganas de la Madre Patria! ¡Más ganas de la Madre Patria! Fue un placer conocerte Y tenerte unos meses, aunque esos meses fue el principio y el fin De un amor tan bonito, aunque no me quisiste Pero yo sí te quise y hoy me tengo caído Muy feliz contigo, no conforme con nada y hoy te quedas sin mí Y a pesar de que nunca me dijiste te quiero Hoy que tengo caída me demuestras tu amor Pero tengo que irte, porque ya no te quiero No sé por qué no te amo Con sangre en el corazón Y hoy me tengo caído Muy bien Chache Adelante acá tenemos también a nuestra amiga Yeri Bienvenidos Oiga, el público le pide más y más Gracias por estar acá, un placer Muchas gracias Qué talentazo de ambos Un aplauso por favor a los dos Ustedes vienen desde Tijuana, México, ¿verdad? Así es Este show se ve en Tijuana también Mándenle un saludo a esa cámara, a la cuatro A toda la gente que está allá Bien, saludos Salud para Tijuana Ánimo, viva México Muy bien, hay muchas preguntas para ustedes Pero vamos a presentar antes a otra estrella más Ella es de aquí, de Los Ángeles De, ¿cómo ella la hace así? ¿Cómo la hace así? ¿Así? La Jenny Rivera Aquí la hemos tenido en el programa La queremos muchísimo, Jenny, con todo respeto Aquí está interpretando la canción Mírame Un aplauso para Vanessa Como Jenny Rivera Música adelante Qué pena me das a verte Tan triste y tan solo Después de volar tan alto Qué duro es caer No te puedes quejar La vida te ha dado de todo Tuviste cariño de sobra Y lo echaste a perder Qué sorpresas nos brinda el destino Tú te fuiste encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo Que no te daré Mírame Mírame No soy la misma de antes Estas sonrisas por alguien Que quiero a morir Mírame Es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste Y yo tan feliz Hoy que tú vives tan triste Y yo tan feliz Hoy que tú vives tan triste Y yo tan feliz Muy bien Otra, otra, otra Toma asiento, toma asiento Wow Nunca habíamos tenido tantas estrellas Como el día de hoy Muchas gracias Vanessa Como siempre un placer Tenerte acá en el programa Muy bien Juan Gabriel, el público pide otra canción más Vete preparando Porque aquí la cosa va a temblar Ok, perfecto Ok, un aplauso Porque él se va a preparar Por favor, pásale por acá Y al regresar Al regresar Tenemos a Paquita La del Barrio Y también tenemos Un mano a mano Entre la chica dorada Y Thalía A ver qué pasa aquí Amigos, regresamos Como volvemos Regresamos Wow Y ya estamos aquí Con lluvia de estrellas Con todas las estrellas aquí Tenemos como ven Tenemos a Diana Ross Tenemos a Maria Carey Tenemos a Yuridia Tenemos a Gloria Trevi A Rocío Durcal Y obviamente tenemos a Jenny Rivera Pero ahora Todo el mundo la quiere ver Está acá Le tira los hombros A ver qué nos tira A ver si tiene pantalones Bueno, una vez más Aquí está Paquita La del Barrio Música Que venga adelante Ya me enteré que eres un viejo rabo verde Y que te gustan las pollitas quinceañeras Carne blandita porque casi ya no muerdes Tantito esfuerzo y se te afloja la mollera Andas buscando como gato en el tejado La carne joven pa' clavarle bien el diente Si a ti te gustan virgencitas pa' rezarte De cuando acá maldito hereje tan creyente Para aclararte las cosas Voy a invitarte unos tragos Muy cierto es que no soy virgen Pero bien que hago un milagro Trabajos un fuerte aplauso para Paquita, la del barrio Interpretada aquí por Zafiro del Mar Zafiro del Mar, ¿lo dije bien? Sí, lo dijo bien Bueno Oye, Zafiro Ella es Zafiro Oye, ¿estás igual de gordita que Paquita? Yo creo que un poquito más ¿Esa panza de diálogo te echaste algo ahí? Más o menos Está bien, está bien, está bien Miren, es que miren nada más todas las alhajas que trae aquí, ¿verdad? ¿Quién te da para todas esas alhajas? Son diamantes ¿Son diamantes? No, no se creen Son diamantes, ¿eh? No, no, no De los callejones, pero son diamantes No, no es cierto No, no es cierto De la 99 Bueno, ahora va a venir otra persona Intérprete de la música regional mexicana Con Mariache Y en ocasiones canta hasta con banda Lo he escuchado también hasta con los Cumbia Kings Pero ahora está acá Él va a interpretar una canción Que se llama Menace del Corazón Aquí tenemos nuevamente a Cheche Como Juan Gabriel Música que venga adelante Menace del Corazón Decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me cancina Menace del Corazón Mi corazón me da vida Quiero sentir su beso Sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuches tu boca decir Y decir que me quiere mucho Y que ese amor que aún te siente Me nace del corazón Me nace de él Me nace de él Me nace, me nace, me nace de él Me nace, me nace del corazón Y usted me ha enamorado Yo quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo Sintiendo estoy por usted Y quiero beber de sus labios El agua de amor divina Tomar la de beso en vez Estoy muriendo de sed Y quiero sentir esos besos Sus besos humanos que me acaricien Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuches tu boca decir Y decir que me quiere mucho Y que ese amor que aún te siente Bravo, un aplauso, muy bien Gracias, chache Y al regresar les tenemos El dueto aquí No dueto El duelo más bien Entre Thalía Y ella es la chica dorada Paulina Rubio Un aplauso para todas las estrellas Que están aquí, por favor Regresamos con más Vemos, regresamos Gracias, gracias Tomen asiento, por favor Están en su casa Tomen asiento A ver Tranquilos, tranquilos Vamos aquí con nuestros artistas La verdad Que el parecido De los artistas Que están interpretando Es increíble, chicos La verdad Que está bien, bien Parecido ¿Alguno de ustedes Ha tenido un comentario Con el artista que interpretan Que le digan ¿Sabes qué? Hazle así O no le hagas así ¿Tú, chache, has tenido problemas? ¿O no? Juan Gabriel, ¿nunca te ha visto? ¿Alguien cercano a Juan Gabriel? Sí, me ha visto en Ciudad Juárez Por supuesto Y pues bien Le parecido bien ¿No más que? Oye, ¿no más que? Cuando No más que cuando lo imitas Te hace falta la caída ¿No? Del escenario Oh, sí La verdad Muy bien ¿Alguno de ustedes Tienen una experiencia? Bueno, tú Estudas con Jenny Aquí en el show Le hicimos el encuentro, ¿verdad? Y le cantaste a Jenny Viva en directo A ella le gusta mucho Por cierto, Jenny Te mandaste un fuerte saludo Ojalá que vuelvas a abrir el show Aquí te queremos Como siempre Ya sabes Y platícame Cómo está el perrito Que te regalamos A ver si ya creció A ver si anda ahí de travieso Pero bueno Vamos aquí a traer Una estrella más Que bueno Le dicen La chica dorada Por Michelle Un fuerte aplauso Para Ni una sola palabra Y es Paulina Rubio Que venga adelante Me está gritando Ya sé que no se entera Tu corazón Escucha Tu cabeza Pero ¿A dónde Estás? Me estás Escuchando Y haya tu orgullo Que habíamos Quedado La noche Empieza Y con ella Mi camino Te busco Solas Con mi Mejor Vestido Pero ¿A dónde Estás? ¿Qué es lo que Ha pasado Es lo que Queda Después De tantos Años Y los Esos Que un Día Me miraron Busco Tu boca Tus Manos Tus Abrazos Pero Tú No Sientes Nada Y Te Disfrazas De Correalidad Ni una Sola Palabra Ni Antes Me Dabas Hasta La Manos En Una De Las Sonrisas Por Las Que Cada Noche Todos Los Días Suyo Están Estos Ojos En Los Que Ahora Te Muy Bien Un Aplauso Un Aplauso Para Michelle Allá Michelle Toma Asiento Bienvenida Michelle Es la segunda Vez Que Te Tenemos En El Show Y Siempre Impactas Muy Parecida A Paulina Rubio Ahora Te Voy A traer Con La Que Siempre Se Andan Arañando Por Allá En La calle En Todos lados Vamos A ver Está Acá Después De Su Maternidad Ya Está Cantando Nuevamente Tenemos A Talía Interpretada Por Jessy Música Seducción Adelante Que Vengan Talía No Puedo Resistir La Tentación De Tu Cuando Me Tocas Ni Cosas Me Provocas Yo Me Alejo Para Sentir Volver Al Aire Tibio Comar Esta Revolución Ya No Puedo Volver Atrás Soy Parte De Este Juego Que Se Juega Con Fuego Amor Todo Quema En Mi Corazón Que Se Agita Mil Por Hora Yo Perdiendo El Control Seducción Peligrosa Poción Que Me En El Cuerpo Me Pone A Descublar Tu Amor Sin Defensa Se Es Cuenta Propensa Al Pecado De Tu Boca Que Todos Provoquen Mi Seducción Peligrosa Poción Que Me En El Cuerpo Me Pone A Descublar Tu Amor Sin Defensa Estoy Estoy Tampoco Pensa Al Pecado De Tu Boca Sup Are Tepo De Tepo De Tepo Tepo De De Tepo De Tepo 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 De Tepo Tepo En el cuerpo me pone a descubrir tu amor Sin defensas, estoy tan propensa Al pecado de tu boca Que todo esto provoque Mi seducción, peligrosa poción Que me enteré en el cuerpo Me pone a descubrir tu amor Sin defensas, estoy tan propensa Al pecado de tu boca Lo que has hecho es violar mis derechos Has tomado mi cuerpo y ya no tengo control Dictadura de mis movimientos sublimes De tu antojo, de su propio gozo En el cuerpo me pone a descubrir tu amor Seducción, peligrosa poción Que me enteré en el cuerpo Me pone a descubrir tu amor Sin defensas, estoy tan propensa Al pecado de tu boca Que todo esto provoque Mi seducción, peligrosa poción Que me enteré en el cuerpo Un aplauso, muy bien Ya sí, toma asiento, bienvenida Bienvenida Les va a tocar estar juntas Paulina Rubio, Italia Ahí están las dos chicas Siempre se andan arruñando Siempre se andan arruñando Gracias chicas por estar acá La verdad, muy profesionales Muy parecidas Y al regresar Les vamos a presentar A la persona que las ha traído Todas ellas Muchas veces sale como Laura León Como la tesorito Vamos a ver ahora de qué viene Regresamos con más Ellas son Lluvia de Estrella Regresamos, volvemos Gracias, gracias Ahora sí llegó el momento De traerles a la persona Encargada de trabajar directamente Con todas las estrellas Que hemos visto aquí El día de hoy Bueno, ella trabaja arduamente En toda California En Centro de Octubros Y siempre está buscando Lo mejor de lo mejor La contactamos a ella Y nos hizo el favor De traerlos a todas ellas Está por acá Un aplauso para Laura Galván Que venga, música adelante Ven para acá Laura ¿Cómo estás? Bienvenida Bien, gracias Muchas gracias Como siempre Un placer por estar acá Te queremos agradecer Por este show Que la verdad está Bien padre Bien bonito ¿Alguien me quiere? Que rique Que rique Que rique Que rique Que rique Ahorita 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 ¿Cómo Tú escoges el talento Cuando las personas Te piden? Por ejemplo Nosotros te pedimos Lo mejor de lo mejor Has cumplido Y lo has traído ¿Cómo te fijas tú En ellas y traerlas? Creo que somos Una mancuerna Todas tienen lo suyo En diferente Categoría Creo que cada una de ellas sabe hacer perfectamente lo que están haciendo Ahora yo le pregunto a ellas ¿Es difícil trabajar con Laura Galván? ¿O más o menos facilón la cosa? Fácil Bueno, aquí hemos tenido varias veces O tuvimos, que en paz descanse, a Francis Nos traía tremendos shows también Y bueno, la pregunta es ¿Es difícil tratar de buscar el lugar de Francis? ¿O ella tuvo el suyo y tú vas a tener el tuyo? No, 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 yo pienso que ella tiene lo suyo Y yo tengo otro tipo de trayectoria Lo mío es una mancona, yo creo que todas somos una sola Pero también eres bien picante en tus shows De todos y un poquito ¿Dónde te estás presentada actualmente con tu show, Laura, y todas tus tres? En todos los lugares En diferentes lugares, dentro y fuera de California Pero estoy, por lo general, en todos los lugares ¿Ganas buen dinero? No, no creas ¿Tienes marido que te mantenga? Porque aquí hay muchos galanes, mira, que quieren salir contigo Muy bien, queremos agradecerte Con esta, por favor, Lalo Estas flores para ti Ahí están Y estas flores son porque siempre has colaborado con nosotros Y cuando te llamamos ahí estás de último momento Un placer Muchas gracias Pero esa silla es para ti Pero hoy no te vas a sentar Te vamos a poner a trabajar Pon las flores ahí Porque queremos que nos interpretes una canción De Isabel Pantoja Que te sale bien padre Y de esta forma cerramos el programa Fiesta y toda la cosa Gracias a todos ustedes por habernos acompañado Gracias a cada uno de ustedes Gracias ahí en casita Muchachas, muchísimas gracias A cada uno de ustedes A cada uno de ustedes, por favor Muchas gracias Sigan entreteniendo al público allá afuera Sabemos que es bien difícil Pero ustedes lo logran de pieza a cabeza Transformándose con esa magia Y ese color Muchísimas gracias Que Dios me los cuide Cerramos de esta forma Con Laura Y esta canción de Isabel Pantoja Música, el escenario es tuyo Adelante Que Dios me los cuide Hasta luego Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Perdona si te hago llorar Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te hago llorar Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo hoy adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado Pero te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y si más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Te brindé la mejor de la suerte Me propuse no hablarte ni verte Y el que has vuelto ya ves Solo hay nada Ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesta con él y contigo Ay, lo quiero Que a él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Que ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Oh, oh, oh ¡Aplausos!